Lola, 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 diosa hermosa, artista y graciosa. Lola, 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 la que siempre baila como esa paloma ligera con bata de cola. Lola, 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 cantando tu pena, penita pena. Ay, gitana mía, te fuiste ese día, diosa de las flores, para no volver. Junto a la guitarra, se movía la Lola, dejando el perfume de mi amabola. Música en el aire, que se lleva el viento, llevando tu gracia y tus movimientos hasta el corazón. Las palmas que suenan y el mantón que vuela y la luna salía porque quería verla bailar. Lola, 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 diosa que baila y se mueve entre la ola. Lola, 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 de mi corazón. Lola, 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 cantando tu penita pena. Lola, Lola, ay, gitana mía, te fuiste ese día, diosa de flores, para no volver. Lola, Lola, la luna, BCI, ay, gitana mía, te fuiste ese día, diosa de la zona. Lola, 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 lola.